Cuando voté por mi presidente, Danilo, nunca imaginé que iba a venir con toda esa gipleta cara a llantarme, que compró con el dinero de nosotros, mi dinero, y uno aquí llevándoselo el diablo sin un cheleno y para la cena. ¿Qué pasó, presidente? Esta vez, votaré para que eso cambie. El cambio es ahora. Luis Abinader, presidente. El 15, vota 15.